Bueno chicos, queridos estudiantes, muy buenas tardes. Estamos aquí para hacer algunos videos guías sobre el Teórico 11, que ya el arquitecto Ricaldo Gildesa ya ha dado el suyo, ya lo tienen ustedes en el Drive. Y faltaba hacer algunos videos guías sobre el Teórico de la Teoría Ecológica, Ecológica de la Mente, con un antropólogo que vamos a hablar que se llama Gregory Bateson. Me disculpan, estoy tratando lamentablemente de poner un poco de luz, ya vemos así. ¿Y el por qué tomamos a Gregory Bateson y no a otro? Bueno, ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desglosando estas diapositivas. Ustedes son arquitectos y dirán, ¿por qué el arquitecto Luis me está mostrando un antropólogo? Bueno, de eso se trata justamente, de poder debatir, no, si no digamos, lamentablemente no porque no estamos en un aula física, pero sí de poder tratar de transmitirles toda nuestra sensibilidad con esta situación de este hombre que ha aportado tanto durante el siglo XX. Gregory Bateson es, como dice esta primera diapo, un pensador transdisciplinario. Probablemente ustedes ya estén escuchando ese término cuando nosotros nos referimos a lo disciplinario, a lo interdisciplinario y a la transdisciplina. Parece como un poquito más complicado eso de transdisciplina, ¿no? Bueno, vamos a ver qué término en vez de complicado le ponemos a lo largo de todo esto, ¿sí? Vamos a ir pasando un poco lo que sería como su vida para que se pueda comprender el contexto y luego, más o menos dentro de dos videos, podemos empezar a hablar un poco más reflexivamente sobre él. Este hombre nace en el Reino Unido en el 1904, comienzo del siglo XX y muere en el año 1980, casi finales del siglo XX. Y acá, miren, antropólogo, científico social, lingüista y cibernético y otras cosas más que ya no me cabían para poner, pero seguramente otras cosas más. Ya veremos qué significa lo de cibernético, ¿sí? Pero como verán ustedes, son distintas disciplinas en las que él se ha formado a lo largo de su vida. O sea, tuvo su pensamiento, su pensamiento, tuvo muchísima repercusión, obviamente, en muchos campos, porque claro, si he sido lingüista, seguramente en campos relacionados con la lengua y seguramente con la parte sistémica y seguramente con lo social, las ciencias sociales y la antropología y sociología. Bueno, en la segunda placa estamos dando un panorama ya bastante fuerte, estamos hablando de una persona bastante inteligente, ¿no? Transdisciplinario y de una escuela funcional estructuralista. También veremos eso a lo largo de las diapos de qué se trata. Libros notables, son estos tres que están acá. Pasos hacia una ecología de la mente en el año 72. Espíritu y naturaleza y el temor de los ángeles. Bateson tuvo, por supuesto, en su manera de trabajar, si trabajó en distintas disciplinas, muchos colaboradores. Entre esos, van a escuchar mucho acá hablar de Jackson y Wickland, ¿verdad? Que fueron pioneros de estos hombres en la perspectiva sistémica. Nosotros también empezarán a escucharnos hablar a veces de que todo es sistémico y que tenemos que comprender las relaciones de los sistemas. Bien, estamos acá frente a este personaje, a este pensador tan importante que se ha sumergido en este tema de lo que es el pensamiento sistémico. ¿Y a través de qué? De su, de su, de la percepción de él o de comprender que quizás la manera era el estudio de la comunicación. Yo quiero a ustedes, futuros arquitectos, que me digan, desde que estoy empezando a hablar en dos o tres diapositivas, si lo sistémico no lo han escuchado ya seguramente, como vocabulario ya incorporado del primer cuatrimestre de la carrera, no solo en esta materia, sino en otra. Y si la importancia de la comunicación también no la están empezando a comprender, la comunicación del lenguaje escrito, lenguaje gráfico, cómo transmitir, ¿sí? Las láminas, los trabajos uno, el trabajo dos, en las distintas materias que van teniendo ustedes. Entonces, me tenés que transmitir, dice, no me llega la comunicación, la comunicación no es clara, ¿verdad? Bueno, acá estamos frente justamente a un pensador que estudia la comunicación. Vamos a ver de qué manera esto nosotros lo podemos incorporar, o ya lo hemos incorporado y cómo lo podemos seguir reincorporando en la arquitectura. La comunicación era lo que hacía posible las relaciones humanas. Significa esto, imaginémonos y transportémonos al momento que él imaginaba, lo estaba desarrollando, lo estaba madurando, ahora es algo como nos parece mediológico, ¿no? Y encima la comunicación de hoy no es la misma que en el año 72, ¿verdad? 70. La tecnología ha hecho un gran cambio en la comunicación. Pero bueno, pero Eidson estudia la comunicación y hace muchos aportes a partir de ella, y ya lo van a ver un poquito. La comunicación incluye todos los procesos, dice acá la placa, y los medios de comunicación también son los que él critica, y dice, tergiversan a veces los procesos comunicativos. En la arquitectura también nos pasa lo mismo. A veces probablemente los docentes les decimos a ustedes, esto tiene que ir por este lado, me parece que lo tendrían que ver así, no olviden la relación con el ambiente, no olviden las relaciones de contexto, cuando estamos hablando de incorporar arquitectura a un determinado lugar, y lo van a ver mucho en taller, yo insisto con eso, la relación de contexto, ¿no? Y resulta que los medios de comunicación, por otro lado, ya sea la web, la computadora, nos dicen un montón de otras verdades, esta multiplicidad de verdades en la que vivimos hoy en día con la tecnología, y donde ustedes no saben dónde están parados, puede pasarles, ¿no? Es decir, o sea, ¿a quién le creo? ¿Al docente o lo que me está vendiendo, obviamente? Bueno, la tecnología. En ese tiempo ya Bateson ya se daba cuenta de la importancia que tenían los medios de comunicación como determinante, digamos, como un componente determinante de la estructura social que había que analizar. Surge ahí un concepto de el doble vínculo, que no lo vamos a tocar porque no es un tema que nos acontece completamente a nosotros, pero sí lo vamos a pasar como rasantemente, ¿verdad? Reconocido por una figura de culto, porque era muy admirado, muy admirado, obviamente, en las universidades, su oscuridad quiere decir una metáfora, ¿no? Un personaje como extraño, difícil de llegar, demasiado, demasiado inteligente, ¿no? Puede pasar, alguna vez les ha pasado algo así, sí, a mí sí, por lo menos, de tener que tratar con una persona que es tan diferente a uno a veces, y que son muy excéntricos, y bueno, diversidad de logros, por supuesto, y un interés, atención, años 70, 60, por el holismo. Término que también ustedes en la carrera de arquitectura ya están escuchando seguramente a los profesores de taller, a nosotros, alejado completamente de un pensamiento lineal, también lo están escuchando en la arquitectura. O sea que si lo están escuchando en la arquitectura, significa, chicos, queridos estudiantes, que no es un término nuestro, que esta gente, investigadora transdisciplinaria, fueron los que fueron descubriendo, incorporando estos nuevos conceptos y creándolos para que se pueda comprender sus nuevas teorías y sus nuevos pensamientos y ser aplicados en las distintas disciplinas. Así funciona todo. Algo surge, algo se desarrolla, un pensamiento se crea y se va transmitiendo de determinada manera y con determinadas y diferentes llegadas al resto de las disciplinas. A la arquitectura, por supuesto, llega el concepto del holismo, ¿no? Bueno, miren Gregorio Bateson, años 70. Psicoanalista y psicólogo lo reconocen como el pionero de la terapia sistémica de la familia. Recuerden que él indaga la comunicación, entonces está completamente inmiscuido en lo que es la terapia sistémica familiar. Un tema psicológico, ¿no? ¿Verdad? Miren, miren en lo que se mete, ¿no? Para ir comprendiendo la comunicación. No la comprendo la comunicación desde una única perspectiva. Arquitecto, no comprendo el ambiente desde una única visión. No comprendo la ciudad, el barrio, la casa desde una única visión. No puedo comprender nada, dice Bateson, desde una única posición. ¿Y cuál es la única posición? La que yo tengo, con mis saberes previos y mi conocimiento y mi forma de pensar. Entonces yo tengo que interrelacionarme interrelacionarme con otros para poder lograr, digamos, evolucionar en el conocimiento sobre un determinado tema. Terapia sistémica de familia. Significa que hay varios que están interrelacionándose porque hablamos de terapia sistémica de familia. Es la antropología visual y la teoría de cultura, de personalidad dentro. Su epistemología, ¿verdad? Es terminar con el corte, significa con esa exención. Perdón, justo se abrió la puerta, entraba la familia, los hijos, entonces hice una pausa y seguimos. Ustedes ya me conocen, saben que no tengo problema para decir lo que realmente me va aconteciendo. Como por ejemplo, que estoy tomando unos mates helados. Estoy frío, no sé por qué. El agua no está buena, se me frío la hierba, no sé. Sigamos. ¿Cómo es su epistemología? ¿Cómo es su conocimiento? ¿Cómo es la manera de construir conocimiento? ¿Qué era la epistemología? La construcción de conocimiento. ¿Cómo no va a construir conocimiento Gregory Bateson, la persona que estamos tratando, si es un pensador que estudia diferente disciplina, se sumerge en diferentes disciplinas, por ejemplo, para comprender qué es la comunicación? Ahí hago una pausa. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es la casa? Trabajo práctico 1, trabajo práctico 2. Bateson estaba sumamente preocupado por entender cómo nos comunicábamos. Pero para entender el cómo, que era medianamente, sabía a través de la lengua, de las expresiones y todo, él tenía que comprender qué es la comunicación. Fíjense qué increíble cómo tuvo que navegar por diferentes disciplinas. Él, porque otro no lo haría, quizás otro, hay un montón de gente, un montón de científicos y pensadores, por supuesto, que son así, trabajan de esta forma, obviamente. Pero ya que estamos hablando de él, fíjense cómo ha tenido él que verlo desde diferentes lados, desde diferentes puntos de vista las cosas. Ya vamos a seguir con eso. Terminar con esa extinción creada por Occidente, dice la placa, entre siempre dos binarios, el mente, cuerpo, palabra, gesto, razón y corazón. Como que somos partes, también lo van escuchando a lo largo de los teóricos de epistemología y seguramente con taller. No podemos hablar de partes. No podemos interrelacionar partes respecto de algo mayor. No voy a decir un todo. Porque es mucho. Voy a decir que cuando hay algo es una parte de algo más y representa un todo que ese todo también es una parte de algo mayor. Es todo sistémico. Entonces, por ahí va el camino este. ¿Sí? ¿Estamos? Sigamos. No sé dónde estoy. Vamos. En el año 17, al 21, estudia zoología en Londres. Luego estudia biología. Él es biólogo. Queridos estudiantes, Gregory Bateson, biólogo también. En la Universidad de Cambridge, del Reino Unido. Paralelamente estudia, por supuesto, como antropólogo, tiene que estudiar en los lugares, a la gente, a las conductas humanas, ¿verdad? A la comunicación, a las maneras de comportamiento, a las distintas formas de relacionarse, a las costumbres. Entonces, él trae esos trabajos de campo. Significa que viajaba a ese lugar, en este caso, Nueva Guinea, ahí aclaro, la segunda mayor isla del mundo ubicada al norte de Australia. Y ahí se sumerge, por supuesto, en ese primer trabajo de campo. Luego conoce, en otro trabajo más, en Bali, que hace, a su, lo que va a hacer su esposa, que es Margaret Mead. Es una prestigiosa antropóloga y poeta estadounidense. O sea que él estaba en el mismo rubro como antropólogo con ella, pero ella era de otra escuela. No era la funcional estructuralista, sino que era de una escuela culturalista. Imagínense cómo le vino esto a Bateson. Espectacular. Porque, ¿qué dice él? Yo no quiero uno igual a mí. Quiero uno diferente. En este caso, al decir uno entre comillas, me estoy refiriendo, ¿cómo le vino de bien? El tener visiones ópticas y puntos de vista y apreciaciones y percepciones sobre lo que estudiaban juntos, teniendo una mujer que tenía otra formación, otra concepción de la forma de ver las cosas. Queridos estudiantes, si estamos en grupo y estamos trabajando, no puedo decirles algo más lindo que qué hermoso tener un grupo completamente diferente de trabajo. El que es más tímido, el que es menos tímido. El que dibuja bien, el que no dibuja bien, el que habla, el que es más calladito, pero que luego va a empezar a hablar porque va a ir aprendiendo de ese que sabe desenvolverse mejor. ¿Cómo no va a ser maravilloso crecer en la diferencia, ¿no? Fíjense, en la diferencia entre unos con otros. En cambio, qué complicado que es crecer si somos todos iguales. No se crece en lo igual, se crece en lo diferente, se evoluciona siempre en lo distinto, en lo diferente. Voy a cortar el video en esta placa pues ya van casi los 15 minutos y vamos a seguir con otra. ¡Gracias! Gracias.